Minecraft Bienvenidos a Gone in Life Por qué va a pasar con el juicio de Tonacho Cómo va a ser, dónde va a ser Porque están empezando a construir Un juzgado, gente, para hacer el juicio Tengo muchas ganas de verlo Supongo que vendrá en los próximos días, gente Y no os preocupéis que lo tendréis aquí en el canal Así que estuvimos dando una pequeña vuelta Para ver un poco cómo irá lo del tema del juzgado Y os traigo algunas cosas más sorpresa Como por ejemplo lo de Sánchez Dreams Que ahora lo veréis Y alguna otra cosa que os voy a ir comentando durante el episodio Espero que tengáis ganas de ver Todo lo que se va tramando por ahí Así que dejaros un rico like Suscribiros si no lo habéis hecho, chicos Y activar la campanita Y vamos a ello ¿Qué es esto, chicos? ¿Ha venido un conejo gigante a hacerme una visita o qué? ¿Qué está pasando aquí, güey? Sánchez Dreams ya disponible Ah, ¿qué es spam? Ah, amigo, la prank del spam El spameo, ¿no? Una zanahoria gigante Tiene algún tipo de significado Yo no me he hecho ningún spoiler Aún no sé de qué va Sánchez Dreams Gente, tiene que ver con zanahorias, ¿no? Entiendo Bueno, a ver qué nos ha puesto el amigo Rich Sobre su spam de mapa Que es muy probable que terminemos jugando, gente Hola, Gona Oye, que no he robado el huevo de dragón Todo este tiempo lo he estado empleando En hacer un gigaproyecto, lo sé Un mapa definitivo de Minecraft Brutal Demon Doom Nah, hombre Sunset Dreams Como diría Ibai Un desafío en las islas flotantes Con el toque de calidad del RichMC XD Sea como sea, estoy repartiendo mensajes como este por todo el server Pero si hay una persona en el servidor que me haría ilusión que probara el mapa Eres tú Oh, spam personalizado justo en el corazón Chicos Creo que al no ser un mapa complicado Tener toques de survival y puzzle Y recompensar muchísimo la exploración y curiosidad del juego Eres el candidato perfecto para obtener sinergias loquísimas Porque creo que el mapa, chicos, tiene como objetos super personalizados con sinergias Cuidado, me están dando ganas de probarlo ya Sea como sea, si llegas a probarlo o incluso terminarlo, dime qué te parece Un abrazote, Gona Oye, me esperaba un spam muy copypaste de libros por el server Pero no, ha sido personalizado Qué detalle, gente Podemos dejar la zanahoria de momento, ¿no? ¿Dejamos la zanahoria hasta que me pase el mapa? Podríamos probarlo, chicos Ahora, joven, macho, me ha entrado, me ha entrado Joder, el spam como el Ritz sabe, eh El spam R.M.C. sabe como... ¿Sabe lo que te...? Otro abuso de poder, chicos Jugando con mi corazón Él sabe que puede Y por eso Usa su poder para spamearme el corazón Mala gente, chicos Mala gente Vamos a lo que vamos, chicos Vamos a ver el tema del juzgado Gente, que me apetece bastante verlo Que no sé si estará hecho No sé cómo irá De progreso y tal Pero me apetece verlo un poquillo Así que vamos a echarle un ojillo hoy No sé qué le pasa a mi Minecraft Pero cuando entramos Siempre va como petado Lo notáis, ¿no, gente? O sea, la de la versión o algo ¿Te imaginabas que fuera Tonacho el del huevo? Ni de coña, gente Creo que era del que menos sospechaba Pero bueno, también Pienso Ahora dándole vueltas ya Tras haber pasado unos días y tal También pienso en Tonacho robando el huevo y eso Y también pienso que lo ha hecho en plan Por las risas Tampoco No con maldad y tal Sino en plan Yo qué sé Pues como para hacer una pranca a todos y tal Veo bastante buen rollo En el robo del huevo al final Si hubiera sido otra persona o con otra intención Pero es que Tonachín es tan... A mí me da buen rollo ¿Sabéis lo que os quiero decir? Entonces no sé Es como que no me da tanta rabia Si hubiera sido otra persona A lo mejor yo que es el perchita Ahí con malicia Por robar el huevo y quedárselo o algo No sé Pero es que Tonacho Es que cae bien, cabrón Además lo hizo bien Luego se echó unas risas Tal Y bueno, hizo así como un poco de malvarete Y estuvo guay De hecho creo que Tonacho Una de las cosas que va a salir De cuando hagamos el juicio Seguramente es que tenga que reparar Obviamente el spawn Estas cosas las tendrá que rellenar Me imagino Yo creo que debería ser parte de la condena Aparte del baneo De hecho yo le diría Fíjate Yo no sé cómo irá lo del juicio y tal Ya veremos Pero yo le diría que repare Y luego se le banee X días Que ya veremos Lo que no sé es dónde está el juzgado Porque no lo tengo muy claro Así que vamos a dar una pequeña vuelta Bueno, creo que ahora mismo ya Como ya se sabe quién robó y tal Podemos echar Un buen vuelo por aquí Y vamos a ver Dónde está el juzgado Gente También Ese es del juzgado entonces Es que tiene pinta Porque es la construcción Que está más a medias De lo que hay por aquí Entonces será aquí Este va a ser el juzgado No me parece una sala demasiado grande Pero si lo distribuyen bien Puede estar guay Y Bobby sabe construírselo bien Yo creo que va a quedar guapo Pero a mí me suena Que anteriormente Ya había un juzgado En la zona de De comercio Podríamos ir a ver Cómo lo hicieron O cómo Porque yo vi algunas imágenes Del anterior juicio que tenían Pensaba que iría más avanzado Os lo digo de verdad Está como un poco alejado Pero creo que es este lugar ¿Verdad? Si no me equivoco Yo creo que sí Chicos Así que igual Lo que van a construir En el spawn Es más o menos Algo parecido A esto El lugar donde tendremos el juicio Sí Este es el Anterior juzgado Pero yo creo que este es como Una especie de juzgado privado ¿No? La gente lo hizo aposta Para un juicio en concreto Está al lado de la ciudad de comercio Yo no había venido Si lo digo la verdad Propiedad de Suiza Mía ¿Veis? Es como un sitio Pero en plan privado Y fijaos La estructura está bastante guapa Hombre Hubiera molado a lo mejor Que tuviera segundo piso O algo ¿No? Pero la verdad Que por fuera Está bastante guapo Ojalá ganan algo así En el spawn A lo mejor igual No tan grande Pero molaría ¿No? Por la parte de atrás Tiene unas escaleras Un poco raras Pero las alas Ostras Y tiene algunos agujeros Aquí Bueno Remate ¿No? Chicos Que le queda Pero Hizo su función Gente Aquí se juzgó A Conter Si no me equivoco En un anterior juicio Y fijaos Chicos Aquí está La La zona de Aquí va Va la defensa No La defensa va aquí Aquí va el abogado Quien denuncia Tal Y te pones aquí Tal Y fijaos la zona Por dentro Chicos Está chulísima ¿No? ¿No lo digo? No sé A mí me mola bastante Con el Con la persona juzgada El abogado No sé qué Luego ahí Tienes en plan Para salir Y testificar Si Por la palabra Del dios De minecraft Rich mc Juro que Diré toda la verdad Y nada más Que la verdad Luego aquí estaba Álvaro Yo me acuerdo Porque yo vi un poco Del juicio Entonces aquí se hizo Chicos Yo espero que el siguiente Juzgado sea algo parecido Porque en realidad Me gusta bastante La decoración Está muy bien Da pie también A que yo que sé Haya testigos sentados Aquí en los laterales Y que luego puedan subir No sé qué Y con el rollo del juez Luego el juez Tiene también una campana O sea Espero bastante De los juicios chicos Espero que mole mucho El juicio de Tonacho Me apetece un montón De hecho Lo que pasa es que Creo que hay menos terreno Gente en el spawn Para hacer algo así Así que será a lo mejor Esto pero en una versión Más mini Tiene pinta Pero igual también mola Luego esta es la zona Donde el juez Se retira de liberar Y tal Con Con gente Y ya está Este juzgado Era un poco así No tenía más Yo creo que va a haber barullo Y se va a liar en el juicio Pero con la campana Orden en la sala Orden en la sala Yo creo que va Está guay Baja guacho Baja cagón Con esto Orden en la sala Orden en la sala Si alguno hace desacato Puma La cárcel Por eso están haciendo la cárcel ¿No? Yo creo que será Será lo suyo El juicio es pronto Los próximos días chicos Pero no sé deciros exactamente cuándo Yo espero que algo así Lo monten prontito gente Y lo veamos La entrada por ejemplo Monomondón También Me gusta bastante Que lo veamos pronto chicos En el spawn Construido o algo así Me encantaría Sin más gente Y además la ciudad comercio La veo un poco paradita Hay gente Para todas las construcciones Que hay y tal No veo mucho movimiento Por aquí Eso no mola Hasta hubiera a lo mejor Traído yo el juicio Por aquí Simplemente para Pues yo que sé Para utilizar esta zona Hasta Yo montaría un puente De la ciudad comercio A esa zona del juzgado Que está como un poco apartada Hacer algún puente O un túnel submarino Para ir O algo así Para que esté conectado Con esta zona Molaría un montón Pues bueno Si el RichMC El administrador Ha dicho que necesitamos Un juzgado público allí Porque ese juzgado es privado Porque está en la zona de comercio Todos los comercios Son privados e independientes Pues si necesitamos Un juzgado público Es porque ha pasado algo Que nos incumbe a todos Y yo lo veo bien Que hagan también uno Con el spawn Para cosas más oficiales A lo mejor No está mal Yo creo Bueno gente Pues esta era un poco La vuelta que quería dar Quería ver un poquito Los juzgados hoy Me apetecía Para ver Cómo será lo del juicio Y también ver Lo que nos ha dejado por ahí El RichMC Así que Hay que probar el mapa del Rich Porque me apetece bastante Y el spawn Ha sido bastante fructífero Pero Me apetece un huevo Por otro lado También hoy Ya que estamos aquí en el ítem Podríamos intentar Darle un poquito de caña A gente No sé cómo lo veréis A lo de las paredes De nuestro proyecto Gente Porque nos queda Absolutamente nada Fijaos cómo está Y está todo picado Y todo O sea Es simplemente coger Terracota Y pum Darle caña Es que fijaos cómo queda Chicos Tengo unas ganas De terminar esto De una vez Pero unas ganas terribles Aunque luego Cuando lo terminemos Me dará un poco de pena Porque Ya lo habremos terminado Chicos Y me habré quedado Sin quehaceres Sabes lo que te digo Tendremos que montar Alguna Otra cosilla Montaremos Y tratar la vuelta Y ver el juzgado antiguo Y todo el tema Que es un juzgado interesante Y ya usado En una ocasión Con el juicio de Counter contra Baguetita Una movida Bastante turbia Que espero que conozcáis Porque si no En serio Echarle un vistazo Porque moló Porque moló Justo después De eso Estuvimos hablando Con Carlos Noob Que ya sabéis Que en el servidor Ya había Un casino Pero ahora Carlos está centrado En hacer Un casino Mucho más grande Un proyecto Mucho más grande De casino Una cosa Bastante interesante Y nos lo quería enseñar Ya veréis por dónde Va a ir la movida Porque Claro Si robas huevos de dragón Te hacen juicio Pero si robas diamante En un casino ¿Qué? ¿Eh? ¿Qué te parece? Ojo Llevo un stack De diamantes Me gustaría Volver con algo Te lo digo Bueno Dependerá de tu suerte ¿Cómo que de mi suerte? Uy 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 Mal vamos Espera ¿Para qué lado Estaba tu casa? ¿En qué dirección? Antes de llegar A la de Rich Justo en el portal De Rich Giras a la izquierda Ahí está Un buen ojo ¿Por qué me traes en la cabeza? Con esos pantas A la gente del casino Tío Bueno Que está en obras Está en obras No hay ni Ni entrada bonita Ni nada Pero quería enseñártelo Cuanto antes Vale Vale O sea La tragaperra funciona ¿No? Eso es lo importante Sí Sí Uy madre Cuidado Ya verás Más que tragaperras Es como Una especie de rasca y gana Un rasca y gana Ostras Cuidado que yo tengo mucho vicio Carlos Carlos que me está llevando Por el camino de la tentación Sí Yo diría que sí El otro día me embolsé 50 diamantes Perdí 12 litras Pero bueno Uff No sé que te renta más Lo digo A ver Sígueme Sí, sí, sí Bueno Esto está un poco feo O sea Ahora mismo voy a quitar todo esto Y lo voy a centrar todo en el casino Ahora mi vida gira alrededor del casino Está bien Carlos Tío Hay que ganarse la vida Macho Está bien Buen negocio Estos van a morir todos Obviamente Vale Y aquí está Estás listo para entrar en un lugar Del que probablemente salgas victorioso Pero puedes salir En la mierda Puede salir fatal esto Joder Sí, puedes arruinarte Pero bueno Vale Bienvenido al gran casino De... No abras No abras ¿Cómo? ¿No se abren? Vale Bienvenido al gran casino Uno menos En el de Graff En su primera planta Guau Está bien Está estéticamente guay Como puedes ver ahí Luxury Luxury Diamantes aquí Bueno ¿Y esto cómo funciona entonces? Vale Entonces Tú ahora Juegas Pagas Tres diamantes ¿Cómo? ¿De tres en tres? Madre mía Tres diamantes Y abres una shulker La que yo quiera Claro Y en las shulkers Están los premios Si hay premio Pues te lo llevas Créeme Ningún premio es inferior A tres diamantes Vea Pues ahora Te los he hecho Toma ¿Tres? Sí ¿Estás listo? Estoy preparado ¿Ahora cuál cojo? Estoy indeciso Hay de 10 También vale ¿No? Sí, sí Hay 16 Ostras 16 Tengo una probabilidad grandísima De llevarme un mojón Eh Davas y vueltas Escoges Saltas Mieres por el medio Voy a coger una esquina Tío No sé Me da palpito ¿Estás listo? ¡Ah! Vaya Cojón No te ha tocado nada Gonda Ha ganado la banca Eh Pero la banca siempre gana ¿No? A largo plazo Carlos Bueno De momento Hay que comprobarlo Venga Un, dos, tres Venga Un, dos, tres Tres diamantitos Venga Del centro Ahora Porque la esquina No me ha gustado Esta Vaya No No has conseguido nada Puedes volver a jugar Uy, que mierda Hue la mierda esto Desde tu casa, Carlos, eh Que hue la mierda No confías en mí Ya desconfiaste con el huevo Y vuelves a desconfiar de mí, Gona Mira, va Está roja Está Está roja de aquí Pues vaya, Gona Te acabas de volver a quedar Sin ningún premio ¿Quieres seguir jugando? O estás O estás Dándote cuenta De que puedes perder Más de lo que puedes ganar Porque ahora mismo Son nueve diamantes Los que has perdido A lo mejor Ningún premio Superior a nueve diamantes Trae para acá Esos vites Ahora no No juegues con mi mente Cabrón No Está feo A lo mejor El otro día Había de litras Porque era la inauguración No, ya no hay Me voy a jugar Me quiero llevar mi caña De pescar Sin encantamientos Eh Este, este rojo Pum Vaya Pues no te has llevado nada Gona Carlos, hay algo, ¿no? Te lo juro Te juro que hay Cuatro premios Hay cuatro de dieciséis Eso me lo podías Sabes 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 el problema Que ahora mismo Puede que no te acuerdes De cuáles has abierto Si me acuerdo Ah, bueno ¿Quieres seguir? O te plantas Voy a echar la última 12 diamantes Vale Pero por ser tú, eh Pero un poco para Inauguración ¿Sabes? Ok ¿Estás listo? Estoy listo Esta ¡Premio! ¡Ojo! ¡Vamos! Eh, un petito Petito de diamante, ¿no? Sin maldiciones Porque el otro día Ah, ¿qué hay con maldición? No, hoy no El otro día fui cabrón Y metí maldiciones Pero hoy no Hoy no Vale ¿Quieres seguir jugando? Ahora mismo Has gastado 15 diamantes El peto son 8 Tú decides Si estás en un pérdidas De 7 O si los encantamientos Valen esos 7 diamantes Tú sabrás No vale una mierda Claro Es que además Tiene Fire Protection Eso te fastidia Porque no le puedes meter Protection Es una plaza de mierda De pechera Pero bueno Vale Sí Algo es algo, ¿no? Me he llevado algo Yo hay que saber Cuando retira ese ¿Te quieres ir? A ver Me apetece quedarme un rato Pero no Por 3 diamantes No Vale ¿Quieres llorar? ¿Vale el resto de premios? Cuéntamelo ¿Quieres llorar? Tú has abierto esta ¿La de al lado? ¿Era la gorda o qué? Dale, dale aquí a la esquinita Dale Dale a la esquinita Vaya Uuuu Qué cerca Y qué lejos a la vez Has estado muy cerca De arruinarme Porque sería la tercera litra Que pierdo A ver Verderías un montón ¿No? Sí, sí Pero se regalan dos A no sé quién Te regaló dos a ti El otro día Creo Todos los premios En esta fila Sí Es un gañán Tío Ojo la banca Qué inteligente La banca La banca juega con la mente Tío Ostras Lo tienes macho Vas a sacar pasta con esto Sí Y este es el primer minijuego Está bien Ojo Esto me medio enrolla Solo medio Porque me ha llevado una mierda Pero Tío Al lado de la Pero Es que has 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 olfateado la gloria Pero 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 Tío Deberías poner algo más goloso Los pantalones son buenos Pantalones Venga anda Llámatelos Toma No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? Sí, sí Que eso Quédatelo Quédatelo Para otros Si los conseguí en elen A dale, hombre Si los conseguí en elen O sea que estás dando premios De mierda Lo que tienes que hacer es curarte 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 los premios Tío Poner ahí Algo tocho Una eficiencia 5 con irrompibilidad Un piquito así Decentes Bueno, bueno, bueno Hay que ser un poco pillo Ya, ya, ya Te veo ya Hay que tener picardía Está bien, hombre Tres diamantes en la tirada Cuidado Yo ya contaría con picardía Por lo menos O sea, antes eran 5 Antes eran 5 Sí, sí, sí La leche Llega en un momento adecuado A lo mejor Pues sí ¿Tú lo mejor es uno? No, no puede ser A ver Es que Tres ¿Tú qué crees? ¿Que estas paredes se hacen solas? No, no, claro Desde luego Desde luego que no En estas paredes está el dinero Está bien, está bien Tiene más juegos pensados Oye, en el anterior Casi no había un par de juegos Que estaban guapos Los han visto Había uno que era en plan Como la ruleta Está guapa Como la ruleta ¿La has visto? Vente, vente, vente Mira y te lo enseño Ya verás Pero mira La ruleta de aquí está guapa Te lo digo bien Sí, pero ¿Dónde has visto tú un casino con ventanas? Yo quiero incitar a la ludopatía Ya, eso Mira, mira, mira Está guapísimo Tú le das ¿Cómo? El cofre cae en rojo O en negro ¿Sabes? ¡Ojo! Eso es rojo Te has quedado loco No había visto Está guapísimo Claro, pero Esto tendría que ser aleatorio No, claro Es que yo ahora le doy Y la paro donde quiero Ah, no No, porque avanza Un poco ahí Que no controlas Ahí, ahí cae en negro Ah, en lo suyo Claro, yo qué sé Pues podrías hacer temporizadores Para O sea, un botón y temporizador Temporizador ahí Aleatorio Pero lo de la vagoneta con cofre y tal Y que se quede aquí Esto es la crema Vamos Esto Y hay más Hay más juegos Yo creo que son ahí este Bueno, no lo sé Hace mucho que no vengo Este, pues es el que reparte la ficha Me imagino A ver El grupier En construcción Por favor, no entrar No, yo creo que está solo ese Pero es bueno, eh A mí me gustó cuando lo vi Sí, sí Me voy a hacer una mesa de blackjack Y voy a estar ahí fumándome puros ¡Joder! El calor, macho Tiene todo el plan, eh Y esperando a los próximos contrincantes O a los próximos Mecenas Del casino ¡Mecenas, cabrón! Te vas a hacer de oro Yo me quiero hacer otro minicasino Que no, no Ya sería demasiado Pero vamos Te lo digo Esto renta Y como no Hoy lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os hayan molado Chicos, estas cositas nuevas Del todo lo que va pasando en Elite Ya lo sabéis que aquí lo tendréis En la serie, chicos Si os ha molado No os olvidéis De reventar el botón de likes Maldito Carlos Noob ¿Cómo está ahí? ¿Nos podíamos haber sacado una selitra? Podría haber sido Pero no No tuvimos suficiente suerte Suscribiros al canal Si no lo habéis hecho Y activad la campanita Y nos vemos prontito En nuevos episodios Un saludo Y hasta la próxima ¡Chao! Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life Y esto es Gone in Life